Bueno, aquí vamos a hacer revisión de esta pantalla marca Hendrix Hauser. El problema, pues, el cliente decía que no se estaba viendo bien la imagen. Aquí ya les administramos los 110 voltios. El dispositivo empieza como a hacer un arranque, un reconocimiento. Ahí vemos que está, aquí hay una inicialización. Ya más o menos cuando empiece a cargar la aplicación que empiece a mostrar las otras opciones. Y ahí ha sonado un relevo. Activa el backlight. Ya, ahí vemos que se activó el backlight. Ya se empieza a ver más claro. Aquí lo que vamos a hacer es darle Enter. Para ver, digamos, las diferentes opciones. Ya que ahí vemos que nos deja desplazar. Y la imagen es clara. Pues ya está listo para probar su plato.